chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un samsung note 9 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a utilizar este programa que se llama san fw como ya saben yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar ya que lo tengan descargado ya lo tengan en su computadora vamos a empezar con el procedimiento como ustedes ya saben este programa ya lo hemos utilizado en otras ocasiones con otros equipos de hecho te sirve para muchos equipos incluso con seguridad de agosto de 2022 pero en el caso del note 9 pues es muy sencillo ya que lo tengas en tu computadora ahora toca conectar el dispositivo nos vamos a regresar nos vamos hasta el inicio a llamadas de emergencia y vamos a escribir este comando asterisco gato 0 asterisco gato nos va a aparecer esta pantalla aquí vamos a poder conectar el dispositivo al momento de conectarlo se van a empezar a instalar los drivers y el procedimiento es bien sencillo simplemente en el programa le damos el botón que dice remove frp y va a empezar el procedimiento hay que estar al pendiente en el equipo porque nos va a aparecer hay una notificación bueno en este caso aquí le damos aceptar y continúa el procedimiento como te digo va a aparecer una notificación de que activemos la depuración hay que estar al pendiente en el equipo aquí nos aparece palomeamos aceptamos y continúa el procedimiento el dispositivo se puede reiniciar esperamos hay un momento todavía no termina aquí ya se apagó ahí nos dice la notificación que ya terminó ahora el dispositivo se va a reiniciar y cuando inicie el dispositivo va a estar completamente desbloqueado pero falta el último procedimiento yo te recomiendo que después de hacer este proceso hagas un restablecimiento de fábrica desde el menú configuraciones vamos a entrar a la rueda dentada y luego buscamos el apartado administración general y entramos donde dice restablecer y restablecer valores predeterminados le damos ahí restablecer y eliminar todo ya con esto queda desbloqueado el dispositivo y bueno chicos espero que les haya servido este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego para que les lleguen notificaciones cada vez que subimos un vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes sociales y si te lo hagas un vídeo